El Gobierno de la Ciudad de México autorizó el cambio de identidad a personas víctimas, ofendidas o testigos de la Comisión de Delitos en materia de trata de personas, informó el Consejero Jurídico y de Servicios Legales, Manuel Granados Covarrubias. En un comunicado, el funcionario local precisó que la Administración de Miguel Ángel Mancera adicionó la fracción 12 a los artículos 12 y 15 bis del Reglamento de la Ley para la Protección, Atención y Asistencia a las Víctimas de los Delitos en materia de trata de personas en la capital.